Vaya situación lamentable por este número 17, Armando Ábrego Castellanos. Qué mala fortuna, el centro es de Fernández, es un trento largo, ya no podría llegar Castro, era muy difícil. Castellanos no se da cuenta de ello, el tipo va al piso, decide intentar pegarle una patada, insistir Castro ya no tenía mínima posibilidad. Con muy mala fortuna, Lozano alcanza inclusive a arañar la pelota, le tira un manotazo con el guante derecho. De hecho es muy mala fortuna, de mil ocasiones.